costa verde son mil metros de terreno fíjense cuantas les muestra un poquito el entorno está contento este perro el vecino este bueno este les muestro poquito fíjense el ingreso está una casa hecha por ingeniero el hermano arquitecto así que usted imagínense 70 centímetros de muro tenemos triple muro así que imagínense la aislación térmica y acústica que hay a qué tiene para ingresar para guardar los autos bien cómodo súper tamaño práctico todo iluminación led profe de la universidad súper responsable y consciente del medio ambiente acá tenemos lugar de guardado y tenemos mucho espacio está pensado para la practicidad total aparte de la combinación de materiales fríos y cálidos como la madera y la piedra fíjense la bienvenida que uno tiene cuando apenas ingresa a la casa tiene todo un espacio todo pensado fíjense son todos esos esos dibujos del techo que son todos unos considero unos cerámicos hechos a medida solamente fueron hechos para esta casa bueno 100 y el tema todo el tema de la combinación fíjense la calidad de las plantas no este invernadero que tienen aparte es una casa que se disfruta en familia constantemente en vida este lugar bueno hermoso cada y cada rincón de la casa es realmente muy utilizable tenemos combinación de aberturas de maderas con pvc de abertura de vidrios dobles así que algunos que usted no se dan cuenta algunos son maderas y otros son de pvc este es el baño de visita bien amplio no fíjense los techos incluso me contaban que el estucado este está hecho por un artista bueno miren el dibujo está ahí cada espacio fácil de record fíjense el ancho que tiene en este pasillo acá tenemos un escritorio bueno este es el de ella el chiquito del de ella lo van a ver arriba miren que bien conectado que está el escritorio hacia afuera esta es la parte que queda al sur por eso que es más tiene menos planta y la parte queda al norte la que acabamos de ver donde están todas las todas las plantas voy a subir a los dormitorios primero y después les muestro toda la parte de la cocina y la parte de la galería de quincho que es realmente muy lindo miren el ancho del distribuidor de los dormitorios tenemos dormitorios los dos dormitorios con el baño al medio y la suite allá atrás para que ustedes vean la diferencia de espacios o sea que la intimidad que hay con respecto a los espacios y los óleos este es una de las habitaciones de las chicas en este caso con su respectivo aire acondicionado obviamente toda la casa está calificada con radiadores todos los pisos son de pinoteas todos abajo planta baja y arriba todo pinotea maciza acá también estas aberturas son de pvc sin madera con virus doble entonces que son eternas y se sale hacia una terraza vamos a salir y voy a mostrar un poquito cómo es el patio fíjense el tamaño de este dormitorio este es el dormitorio de una de las chicas y acá pasamos al baño de los dos dormitorios que no están en suite fíjense todo madera esto es madera natural lo que están viendo arriba y me encanta super flor para que se vayan y las chicas tienen baño porque vieron que los chicos les gustan las bañeras los grandes no tanto pero hay de todo con gente que les gusta gente que no para este mundo para gustos colores ahí está bien que lindo realmente muy cálida todo pensado para para que se usen los ambientes este es el escritorio de él más chiquito nos conformamos con él sin tanto miren este es el segundo dormitorio muy parecido al otro apenas un metro más grande que el otro también con estas hamacas colgantes que me encantan por eso que el oso estuvo todo el día ahí ni se movió fíjense que las aberturas también tienen mosquitero a ver si te pueden ver el mosquitero no sé si se ve bueno tiene mosquitero créanme pvc toda esta terraza que da el patio ahí les voy a hacer una previa del patio para que ustedes vean desde acá y la pila todas con menecitas ahí está una de las perras fíjense que bueno como queda patio no son mil metros de terreno otra vez un típico cubierto tiene sólo ocho años de antigüedad esta casa inclusive como es ingeniero tiene esa escalera para subir y revisar los techos todo gente que tiene esta propiedad en permanente mantenimiento estos son los dos dormitorios obviamente también las aberturas las personas de pvc y en la suite se puede entrar es como se da vuelta la manzana por acá que se organizó el escritorio que dijo que ahora en pandemia estuvo corrigiendo muchas tesis y este es el otro pavacito fíjense que que acomodadito no todos vistas abiertas para todos lados y acá ya estamos en la suite me encanta la combinación de los blancos que levantan el color de las maderas y las piedras realmente muy buen gusto desde mi punto de vista y practicidad de ingeniero estos pvc mosquitero persianas de pvc tiene un vídeo que se abre también y se cierra todo porque no quieren que entre ningún bicho aunque en corda no hay demasiados bichos pero bueno fíjense el tamaño del baño en suite no bien amplio y acá si ya tenemos separado que la ducha todos los días así ahora esto en con el toallero calentito me encanta el toallero y la ducha igual mismo estilo que tienen las chicas esto para bañarse todos los días y dejo si uno quiere y les gusta el hidro la tiene separado todo bien acondicionado y fíjense el tamaño obviamente la bacha con los muebles bajo mesada y doble bacha y esto era una habitación pero la transformó en el vestidor que me parece genial la idea así que este todo vestidor y esto si da terraza hacia adelante que este es lo que es el frente de la casa estamos en costa verde con 24 horas de seguridad es decir uno está como el campo pero en urca porque costa verde está acá en urca el que no sabe costa verde está en la avenida el piamonte sin cruzar ningún semáforo solamente cruzamos el puente turín fíjense lo que es este vestido estamos en el medio de cordón no estuvieron en el campo y si uno da la vuelta la manzana pasa hacia el escritorio que en realidad está muy linda porque tiene toda piedra tallada y tenés todas vistas abiertas hacia allá está bien comunicado entonces todo obviamente con el piso de pinotea y volvemos a dar la vuelta se ubican no es cierto las dos habitaciones de los chicos en el baño de los chicos que en este caso son las chicas y acá tenemos vamos para allá hacia la suite o vamos por acá hacia ahora si bajamos en nuestra parte social y la importancia a este ambiente que todos queremos ver cómo está organizada la cocina comedor diario de una casa que les vuelvo a repetir con toda la seguridad y todas las este y todo el confort y una casa de esta categoría no este piso es sin madre de porche lanato sé que bien práctico es una casa que se puede usar no se rompe tiene bajo mantenimiento y mantiene esta calidad esta calidez toda esta parte de la cocina comedor diario tiene esta por ejemplo esta parte de sale tele si uno quiere ver las noticias las noticias si uno quiere ver porque realmente que uno cuando come a veces ve cuando está demasiado contento uno baja el humor viendo las noticias entonces este es la forma de regular el esto de ánimo está muy contento poner las noticias y después de acá salís a lo que es la galería con súper asador miren lo que es todo esto queda se los muestro porque queda no bueno te mostró que tenés plancha drill y con el gas natural y acá por meter algún bicho que dijo ven ya que todo con el gas natural aire acondicionado la misma estética miren qué lindas esas lámparas me encanta y todo bien amplio y conectado obviamente es el patio ya acá tenés esta salamandra es así natural y ahí tenemos la leña ven y después de acá si podemos salir al patio ahora vamos a ver si nos dejan salir los guardias de la casa bueno fíjense pero se me van a meter los perros ahí porque esto se escapa después te quiero buscar y acá tenemos la galería entonces uno si está afuera ya él tiene riesgo por asperación pero estamos en invierno ahora no esto es todo esto programa bayana ven que les queda en un lindo patio y toda la este todo está pileta todo el material también fíjense que las vistas que tiene todo este de acá y después tenemos el río directamente que esta realidad en primavera es todo verde no es casi que ni se ve tenemos doble cerco porque tenemos un cerco acá y les muestra tenemos cerco este que puso el dueño y podés no ponerlo y por acá pasa la guardia por ejemplo súper seguro tiene todas casas lindas alrededor miren lo que esta casa recuerden suscribirse para ser los primeros de enterarse propiedades como esta mi nombre es matías caballero para vender administrar los datos van a estar al pie de este vídeo muchas gracias me terminé con una forma llamaba este hay muchas gracias